¡Muy buenas tardes amigos! Bienvenidos un día más a Arcadia, Rincón del Misterio. Aquí estamos un día más con todos vosotros. Hoy vamos a hablaros de un tema que nos parece realmente interesante a la par que misterioso. ¿Os habéis preguntado alguna vez si existe algún lugar en la Tierra donde tengan lugar avestamientos ovnis vinculados con creatividad poltergeist, portales interdimensionales, humanoides de origen desconocido y encuentros con lobos mutantes? Pues bien amigos, aunque os parezca increíble, este lugar parece ser que existe. Os estamos hablando del Rancho Skinwalker, también conocido como el Rancho Sherman, en el condado de Wintat, en Utah, Estados Unidos. Este es sin duda uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta y donde han tenido lugar casi todas las categorías del mundo paranormal. El Rancho Skinwalker, también conocido como Rancho Sherman, se encuentra situado al noreste de Utah y está rodeado por montañas y peligrosos acantilados. Periodistas intrépidos que se han atrevido a traspasar esta propiedad privada han asegurado ser testigos de avistamientos de ovnis y extraños encuentros. Muchas personas creen que el lugar ha formado parte de algún proyecto científico de altísimo secreto, mientras que otros atribuyen todos estos fenómenos a una antigua maldición india. En el año 1951, un profesor de ciencia de una escuela cercana del Rancho, el profesor Junior Hicks, inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobrevolando el rancho. Según la investigación Hicks, se pudo documentar a más de 400 fenómenos paranormales diferentes. Pero también descubrió el profesor Hicks una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india Ayute no se acercaba por esas tierras por el simple hecho de que creían que estaba maldita como Skinwalkers, de ahí su nombre. Para los navajos, los Skinwalkers eran brujas con la capacidad de cambiar de forma. Sin embargo, estas brujas no formaban parte del mundo de los vivos. De hecho, eran consideradas como espíritus errantes. Como resultado de esta creencia, junto con la actividad paranormal bien documentada en toda la zona, el rancho Skinwalker fue considerado uno de los lugares con más actividad paranormal y con más misterio en todos los Estados Unidos. Pero la historia no acaba aquí. En el año 1994, Terry Sherman, junto con su mujer Wendolin Sherman, compraron lo que se conoce hoy como el rancho Skinwalker, con la intención de transformarlo en uno de los ranchos más importantes del Estado. En el matrimonio tenía cierta curiosidad sobre el porqué de los anteriores propietarios habían abandonado el idílico lugar. A medida que exploraban la propiedad antes de comprarla, descubrieron numerosas cerraduras en puertas y ventanas que estaban completamente selladas. Pero aunque toda la propiedad estaba envuelta en un halo más que evidente de misterio, decidieron comprar la propiedad para iniciar así su sueño. Poco después de la compra del rancho Skinwalker, la familia Sherman comenzó a experimentar actividad paranormal. Los fenómenos inexplicables eran numerosos, como voces misteriosas en el interior y en el exterior de la casa. Gran cantidad de avistamientos ovnis, aterradoras criaturas y objetos que eran arrojados violentamente impulsados por una fuerza invisible. Y por si todo esto fuera poco, amigos también sufrieron la misteriosa mutilación de ganado. En sólo dos años, 14 reses se fueron mutiladas por una fuente desconocida. En algunos casos, los signos de actividad paranormal parecían estar relacionados con espíritus invisibles. En otros, en cambio, parecían estar relacionados con avistamientos de ovnis sobrevolando la propiedad. La lista de extraños fenómenos alrededor del rancho Skinwalker, la verdad que a lo largo de su historia es interminable. Por este motivo, hemos decidido solamente recalcaros y destacaros algunos de los incidentes más importantes ocurridos en el rancho Skinwalker, mientras la familia Sherman estuvo viviendo y trabajando allí. El primero de ellos es el día en que la familia llegó al rancho y tuvieron un encuentro inusual con un lobo de características bastante inusuales también, ya que era excepcionalmente grande. Lo más sorprendente del caso es que esta criatura permitía a la familia que lo acariciase. Sin embargo, poco después atacó a un pequeño ternero, por lo que el señor Terry Sherman intentó matarlo con su escopeta. A pesar de que el granjero consiguió dispararle en varias ocasiones, la criatura no resultó herida y finalmente desapareció sin dejar ni rastro dentro del bosque. Otro de los casos tiene que ver con la señora Sherman, cuando se encontraba recorriendo el rancho a bordo de su Chevrolet y se encontró cara a cara con un lobo más alto que el techo de su coche. Pero esta no fue ni la primera ni la última vez que la familia tendría encuentros con grandes lobos en la propiedad. También dijeron que en ocasiones el pasto del rancho brillaba de tal manera que se podía ver los rayos de luz danzando alrededor de sus tierras. Generalmente la familia dijo haber sentido el olor a azufre fluyendo a través de toda la casa. Tampoco era nada inusual para la familia Sherman despertarse a medianoche y descubrir grandes agujeros y círculos de las cosechas en todo el rancho Skinwalker. A veces, incluso también dijeron, se escuchaba un fuerte ruido proveniente del fondo de la tierra, como si alguien estuviera trabajando con una máquina debajo de su propiedad. La familia y otros agricultores que vivían cerca de la propiedad avistaban misteriosos orbes azules volando por los terrenos. Los Sherman aseguraron que estos orbes parecen tener una inteligencia propia y eran bastante aterradores. Durante el tiempo que la familia vivió en el rancho, aseguró aversivo testigo de avistamientos de ovnis. Los avistamientos incluían misteriosos objetos en forma de esferas o simplemente luces brillantes de un color anaranjado. En un incidente, los perros de la familia persiguieron uno de los orbes que a menudo aparecían por el rancho. Después de entrar en una zona con unos mantorrales muy densos, se pudo escuchar los gritos de dolor de los perros. Al día siguiente descubrieron que cada uno de los animales había sido completamente incinerado. Finalmente, la familia Sherman decidió huir del rancho dos años después de haberlo comprado. A finales de 1996, la NIDS, la organización conocida como National Institute for Discovery Cience, compró el rancho por unos 200.000 dólares, unos 184.000 euros para que os sacáis una idea, con el propósito de investigar el lugar. Y al igual que la familia Sherman, los investigadores fueron testigos de la actividad paranormal inmediatamente después de la compra. La primera noche que comenzaron las investigaciones, observaron orbes amarillos aproximándose a la casa. Cuando el equipo de científicos se acercó, descubrieron una especie de humanoide subido a un árbol. Intentaron matar a la criatura, ya que creían que podía ser el responsable de las mutilaciones de ganado y de la muerte de los perros de la familia Sherman. Sin embargo, esta criatura consiguió huir dejando grandes marcas de garras en el suelo mientras huía. Mientras se investigaban, se produjeron varias mutilaciones más de ganado y los investigadores descubrieron que los animales habían sido asesinados mediante un objeto extremadamente grande que eliminó casi el 40% de toda la carne sin dejar ni rastro de sangre. Además de esto, los investigadores presenciaron avistamientos ovnis, actividad poltergeist o, como hemos dicho, la muerte masiva de animales. El rancho Skywalker ha experimentado de todo, desde apariciones fantasmales, actividades poltergeist, avistamientos ovnis, mutilaciones de ganado, círculos de las cosechas, bolas de luz inexplicables extraterrestres y una amplia gama de otras formas inusuales de vida. Si bien en la actualidad es un recinto privado con vallas de seguridad y se ha convertido en un punto de interés para los investigadores paranormales. Muchos consideran que es uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. Otros consideran que es uno de los puntos más importantes asociados con la vida extraterrestre. Y los que ya son escépticos del todo opinan que esto no es más que una estrategia de marketing para atraer turistas al lugar. Lo que sí está claro es que el rancho Skinwalker parece tener muchos secretos que han perdurado con el paso del tiempo hasta la fecha. El origen de todos estos fenómenos sigue siendo un misterio a día de hoy. Misterio sin resolver uno más dentro de la amplia historia de los Estados Unidos. Amigos, esto es todo desde Arcadia. Esperemos que os haya gustado este pequeño video noticia. Os pedimos por favor que os suscribáis a nuestro canal. Que si os ha gustado el video le deis pulgar arriba y compartáis con vuestros amigos. Un saludo desde Arcadia. Esperamos veros muy pronto en nuestro próximo video. ¡Suscríbete al canal!